Saludos a Paracopa de Oaxaca Sueles, sueles, sueles Jejeje Jejeje Nanto un amigo vi Nacuai xin Ta vintiani doi Vi ali a yo Nacandoi Shagui Ta vintiani Shagami doi Nanto un amigo vi Nacuai xin Konya babini doi Vi ali a yo Nacandoi xin Ta vintiani Shagami doi Saludos Paraproducione Checo Chelecomba Sergio La familia Basurto La familia Basurto Yacandoi xin Yacandoi xin Yacandoi xin Yacandoi xin Demiando Mendoza Mendoza Yacandoi xin Yacandoi xin Yacandoi xin Yacandoi xin Yacandoi xin